Me llamo Alaya, soy técnica de empleo del programa Asilo. Durante el año las labores que realizo en mi programa están orientadas a dar información a los usuarios, a hacer entrevistas de itinerarios, seguimiento, se les acompaña en su proceso de inserción sociolaboral, gestionamos capacitaciones, ayudas económicas para favorecer su inserción laboral y su formación y también hacemos intermediación con empresas para poder gestionar prácticas y que puedan conseguir un empleo digno y también damos talleres de búsqueda activa de empleo y de competencias transversales. Me siento orgullosa, importante y halagada de que se me diera la oportunidad de poder participar en esta entidad. Yo creo que al final se generan muchos vínculos y sobre todo cuando realmente ves que tu trabajo ha servido de algo y la gente está agradecida ya solo por eso compensa venir todos los días a trabajar. Y ahora con esta situación a mí la verdad es que venir a trabajar y por estar con ellos y con ellas me está dando la vida. Gracias. 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 Gracias.